Buenas tardes Patricia, soy la Dra. Juliana Línguez, bienvenida al Centro de New Valley. Me han comentado que tuve que tomar algunos sinais vitales y uno de esos sinais que vamos a tomar hoy es la presión arterial. Antes de mostrar los equipos y el procedimiento, voy a decir que es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce tu sangre a nivel de tus arterias. En las arterias y venas pasa la sangre y esa sangre genera una presión. Esta presión es la que voy a tomar el día de hoy con el equipo que se llama tensiómetro. Esta es tu presión, te comento que es dividida de esta manera. La presión sistólica que debe ser menor a 120 mm de mercurio y la presión diastórica que debe ser menor a 80 mm de mercurio. Eso es lo que voy a leer hoy. Y antes de hacer el procedimiento, necesito que usted responda unas preguntas a tu historia clínica. Hola Patrick, buenas tardes. Yo soy el Dr. Eugenio y voy a hacer unas preguntas para poner en su historia clínica. Y estas preguntas necesito que responda de la forma más verdadera posible. Y si alguna pregunta te ofende o simplemente si no quiere responder, puede decirme que yo voy a saltar otra pregunta. ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Patrick. ¿Patrick? Ringer. Bien. ¿Cuál es tu edad? 19. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? 3. De enero de 99. De 99. Bien. Y es de Brasil, ¿verdad? Sí, Brasil. ¿Cuánto tiempo resides en Cochabamba? Un año y medio. Un año y medio. ¿Cuál es tu religión? Vale. Es ateo. Entonces creo que no hay ningún impedimento para hacer algún procedimiento o transfusión sanguínea. ¿Hay impedimento o no? No. No hay. ¿Su ocupación cuál es? Estudiante. Estudiante. ¿Y qué cursos estudia? Medicina. Ah, medicina. Entonces ya está familiarizado con los procedimientos. Tal vez ya sabes que Julio estaba explicando sobre la presión. Entonces creo que ya tiene una noción. ¿Cuál es tu dirección aquí en Cochabamba? Abril, América. ¿Número? 741. 741. ¿Departamento? 12. 12. Necesito ahora tu teléfono, por favor. 7-8-6-4-2-1. 2-1. ¿Y tiene alguna referencia? Puede ser alguien de su familia, una pareja. Sí, mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Alex. Alex. ¿Y su teléfono? 7-8-3-3-4-4-4-2. 4-4-2. Gracias. Ahora voy a preguntar un poquito sobre sus antecedentes. ¿Sabes si tu padre o su madre tiene alguna enfermedad? No, no tiene alguna enfermedad. ¿No? ¿Ni una? Ni su padre ni su madre. Ajá. Bueno, ¿y sobre tus abuelos maternos y paternos? No, hay. Bueno, no hay. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tiene? 3. 3 hermanos. ¿Y alguno de ellos tiene alguna enfermedad o no? Tampoco. ¿Cuál es la edad de ellos? De 4, de 7 y de 12. 12. Todo bien. ¿Toma algún medicamento? O sea, ninguno de los medicamentos. ¿Ya tuve alguna fractura en el cuerpo? ¿Ha roto el brazo, la pierna? ¿No? ¿No? Y ya hice alguna cirugía antes. Y ahora quiero saber también cómo es su alimentación. ¿Qué comes generalmente? ¿Si come una comida más saludable o si come más la comida normal? ¿Qué comes? Normal. Normal, pero normal. ¿Cuánto comes? ¿Verdura o no? Sí, igual poco. ¿Y cuál tipo de verdura comes? Lechuga, tomate, zanahoria. ¿Solo estas? Sí. ¿Y en su alimentación cuántas veces por día se come? Hace desayuno, cena, esfuerzo. ¿Cuántas veces? Tres al día. ¿Tres veces al día? Sí. Te conto que normal, generalmente, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es seis veces. Entonces, voy a decirle a la doctora Julia, tal vez, para incrementar algunos alimentos, tal vez, puede hacer una cena, después un pequeño lanche, antes del almuerzo. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Agua. ¿Cuántos vasos de agua tomas? Pero estoy hablando solo de agua. No estoy hablando de gaseosas, de jugo, no. Agua. ¿Sabes cuánto? Tres vasos. ¿Tres vasos? Solo agua. Solo agua. Sí, está perfecto. Entonces, porque el necesario diario son ocho vasos. ¿Te fumas? No. No fumas. Bien. Bebidas alcohólicas. ¿Tienes bebidas alcohólicas? Sí. ¿Y cuál es la cantidad? Una vez al mes, dos veces al mes. ¿Cómo es? Dos veces al mes. Y en estas dos veces, generalmente, es si llega en estado de embriaguez o solo toma tranquilo. Tranquilo también. Ejercicio. Tengo que saber si haces ejercicio y cuál tipo de ejercicio hace. No hace ninguno, ninguna vez al día. No caminas. También es una cosa que tiene que cambiar entonces en su estilo de vida. Tiene que empezar a hacer ejercicio al menos unas tres veces por semana, media horita caminando. Si no te gustas caminar, tal vez al gimnasio, jugar fútbol, hacer un esporte es mejor porque tiene como algo que te gusta para hacer. ¿Hace uso de psicotrópicos? ¿Qué son drogas? No. ¿No? ¿Y sabe si tiene alguna alergia a medicamentos? No. ¿Pero ya hice el teste o...? Ya hice. ¿Ya hice el teste? Entonces, no hay entonces ninguna enfermedad. No hay ninguna alergia. Muy bien. Antes de hacer el examen, tenemos también que hacer unas preguntitas más, solo para saber si hice algo que no podría hacer antes del examen. Por ejemplo, ¿hay tomado café hoy? No. ¿No? Bien. Pero ¿hay tomado bebida energética? No solo el café. Puede ser el Red Bull, Lenerizantes, Guaraná, Gaseosas, ¿no? ¿Cuándo alimentaste por la última vez? Hace unos tres horas. Tres horas, perfecto. Entonces, está bien. ¿Sientes algún dolor? No. ¿Nada, nada? ¿Dolores de cabeza? Nada. Entonces, ¿no? ¿Tiene ganas de ir al baño? No, está bien. ¿Has tomado algún medicamento hoy o no? No. Tampoco. ¿Ejercicios has hecho? Creo que no. Si no haces durante la semana, me voy a hacer hoy. Buenas tardes, soy el Dr. Patrick. Buenas tardes, Patrick. Hoy día voy a hacer su presión y es un procedimiento no doloroso, pero sí incómodo, porque voy a utilizar el tensiómetro que yo lo inflo con la pera y eso puede ejercer presión en su brazo y así puede causar un desconforto. Todo bien. Si tienes alguna deficiencia capilar, porque si tienes, con la presión podría quedar irrovisado en su brazo. Pero ya que no tienes, vamos. Eugenio, ahora necesito que se quede en la posición correcta para hacer su pez soñar. Por favor, encuase su espalda en la silla. Es su mano en la... ¿Qué no voy a hacer en persona? En la orilla y sus pies con las solas en... Sí, en las orillas juntos. Ahora voy... Si puedes encontrar el su bíceps por favor para sentir su ardera pachada. Y ya está. Y ya está. Está bueno. Si él no está bueno, está óptima que es de 120 a 80. La presión está de 120 a 60. Hola Patrick. Ahora voy a pedir su presión y voy a usar el método palpatorio que consiste en... Voy a usar su arteria radial para saber hasta dónde voy a insuflar el manómetro. Entonces, primeramente déjame apalpar su brachial. Aquí. Sí, en el surco bicipital. Sí, sí, sí puedo sentirla. Ahora su mano así por favor. Esta mano en la rodilla. Cierra las piernas con los pies y las rodillas únicas. Sí, por favor. Ahí está perfecto. Ahora, permítame... Sí, sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, sí. Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Perfecto. Su presión está óptima. Está en los 30 óptimos porque está de 112 por 60. Ya. Entonces está muy bueno. Bueno, Patricia, ahora vamos a escuchar tu corazón. La ocultación sirve para ver si tiene algún problema con un soplo en tu corazón o algún problema en tus válvulas. Entonces, primeramente, puede juntar sus bebidas. Así. Y con sus manos en la rodilla. Muy bien en un lado. Somente respire normal. No. 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 30 segundos me permite por favor me permite una vez más bueno patrick entonces está todo normal su presión estaba de 112 la sistólica y la diastólica estaba 60 y es abajo del considerado normal entonces está muy buena también su ocultación que fue hecha por la doctora julia estaba perfecta no tuve ningún sonido diferente todos en normalidad las únicas cosas que tengo que decir es que tiene que cambiar un poco su alimentación para comer algo más saludable para que no vengas a tener algún problema futuro y también si puedes hacer ejercicio si necesita puedo indicarle a algún nutricionista o también hasta un personal trainer para hacer ejercicios y con eso terminó su consulta está todo en orden y ya muchas gracias por gracias doctor por participar para realizar el video de toma de presión y de auscutación utilizamos el estetoscopio el tensiómetro y aquí también está disponible un tensiómetro electrónico próximo paciente por favor hola patricka buenos días buenos días buenos días cómo están bien 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 bien